La mujer le queda caro ¿Se escucha todo el mundo? ¿Así? Ah, no, sí, ¿verdad? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Rewind, now, you go Rewind, now, you go Rewind, now, you go Rewind Rewind, then, rewind Oh, that's awesome